Al mirar en el pasado de los sueños que dejaste ir Sientes frío que se ha ido, mil inviernos ya has pasado Si tu huellas se ha morado, tus recuerdos quedarán ahí En el mar de los recuerdos, nada volverá a salir Al mirar en el pasado de los sueños que dejaste ir Sientes frío que se ha ido, mil inviernos ya has pasado Si tu huellas se ha borrado, tus recuerdos quedarán ahí En el mar de los recuerdos, nada volverá a salir No es señal cómo llegar En la densa niebla, ¿quién resurgirá? Si tus pasos quedarán, si algo llegara a cambiar Sientes que volverán por ti Si tus pasos quedarán, si algo llegara a cambiar Yo quiero seguir subiendo, siempre en libertad La libertad condicional, voy me atropa y me hace reaccionar Porque no puedo oír, cuantos erros que me hacen vivir Como en la vida mora, entre cuchillas más Elogiando al ser, voy siempre en libertad Como en la vida mora, entre cuchillas más Elogiando al ser, la que volando está Y siempre en libertad Y siempre en libertad Y siempre en libertad Y siempre en libertad Y siempre en libertad